Recuerda que todos los objetos que usted ha traído a bordo deberán ser ubicados en forma segura debajo del asiento que está frente a usted o en los compartimientos superiores. Las ruedas removibles utilizadas en el transporte de equipaje deberán ser colocadas debajo del asiento y no en el compartimiento superior. Las ruedas removibles utilizadas en el transporte de equipaje de equipaje de equipaje de equipaje de equipaje de equipaje de equipaje. Las ruedas removibles utilizadas en el transporte de equipaje de equipaje de equipaje. Las ruedas removibles utilizadas en el transporte de equipaje de equipaje de equipaje de equipaje de equipaje. Las ruedas removibles utilizadas en el transporte de equipaje de equipaje de equipaje de equipaje de equipaje de equipaje. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video